Caen los últimos rayos del sol sobre el castillo de San Miguel. Las galondrinas sobrevuelan la zona y el rumor del agua nos mece otro atardecer. Es otro el aspecto que da ahora al Muñécar. Pero básicamente me sigo encontrando con lo mismo. Calma, tranquilidad, luz. Son más de las 8 de la tarde. Del mismo día, 5 de mayo. Y busco la iglesia porque es un monumento antiguo. Algún día haré otra filmación para mostrar a ustedes. Es un pueblo típicamente árabe. Qué duda cabe. Toda la construcción. Todo el diseño. Sobre la colina, sobre la montaña. El mismo rumor. La misma vegetación. El mismo escenario. Casi de ensueño.